¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con el desafío que hay que conseguir un detector y deshabilitar un cartel publicitario alienígena. Para eso, vamos con el intro. Bueno, en este caso estamos en la Costa Creyente y este es un detector. Ahí está, detector de señal alienígena. Y una vez que ya tenemos el detector, ya podemos ir a nuestros carteles. Entonces, el detector alienígena de la Costa Creyente se encuentra aquí en el mero teléfono. El primer anuncio se encuentra aquí. Ahí está. Lo quitamos y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Bastante sencillo y rápido. Espero este video les haya servido. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compartanlo con los amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao, bye.